Empezamos la sesión de pleno de hoy, 28 de diciembre. En el punto 1 tenemos... ¿Estamos seguros? El primer punto del orden del día es la aprobación de actas de las sesiones anteriores. Tenemos dos actas. Grupo Popular, ¿quiere tomar la palabra? Buenas noches. Pues, sin objeciones, por nuestra parte. Vale. Grupo Progresista. Entonces, ¿votamos todos a favor? Pues, votad por unanimidad. Las dos actas. Como segundo punto tenemos la propuesta de la financiación de parte no subvencionada de reforma de pistas deportivas en el pabellón central de Librilla, con cargo a los fondos del patrimonio municipal del suelo. Paso la palabra a la concejada Maica para explicar este punto. Esta subvención es para la ampliación y la mejora de las instalaciones deportivas municipales. Específicamente, para la pista de pádel, que es la sustitución del césped artificial de la pista completa y de la red de juego. En la pista del polideportivo cubierta. El saneado de la pista, retoping sobre el pavimento de poliretano y marcaje de los juegos deportivos. Y la tercera actuación, que es la pista deportiva que hay en el exterior, que es el desbastado de la pista exterior, nuevo pavimento de resina y marcaje de juegos deportivos. El presupuesto total eran unos 45.019 euros, se solicitaron 35.000 euros, de los cuales nos han aprobado definitivamente 28.229 euros. Por lo que habría que hacer un gasto de unos 17.000 euros, para cubrir el total de estas tres actuaciones. Toma la palabra el Partido Popular. Se la paso a la palabra Ismael. Sí, pues vamos a ver. Esto es una subvención que se solicitó más o menos por abril del año pasado, de este año, perdón, que se solicitó por abril de este año. Y la solicitamos nosotros, que estábamos en el anterior equipo de gobierno. Y, por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable, porque creemos que es necesaria la mejora en las instalaciones deportivas. Grupo Popular. Ay, perdón. Grupo Progresista. Pues, evidentemente, como ha dicho el portavoz de Grupo Popular, esto corresponde a una subvención que el anterior equipo de gobierno solicitó, las subvenciones de mejora de instalaciones deportivas, que convoca el gobierno regional anualmente. Y, bueno, se solicitó la parte que se ha comentado por parte de las actuales concejales. Y lo que se nos pide hoy es que la parte que nos viene subvencionada por el ayuntamiento la sumamos, el ayuntamiento, pero con cargo a los fondos del Plan Municipal del Suelo. Esa es realmente la propuesta de la moción. No que se incluyan inversiones del presupuesto, sino que vaya al Plan Municipal del Suelo. Como hemos hecho desde nuestro grupo municipal, como hemos hecho durante todos los anteriores años, nosotros no vamos a apoyar cualquier propuesta que siempre se ponga una mejora a lo que son las instalaciones de nuestro municipio. Votamos a favor, en el momento en que se presentó la moción, y también vamos a votar a favor de incorporar el dinero del ayuntamiento y que sea incluido dentro del PMS, sin ningún problema. Bueno, pues, entonces, se aprueba por unanimidad. Como tercer punto, tenemos una moción del PSOE, que es una instancia del Gobierno autonómico sobre la financiación local. La exposición de los motivos de esta moción sobre la ley de financiación local. El artículo 142 de la Constitución Española establece que las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas. La región de Murcia es la única comunidad autónoma que no tiene un sistema autonómico de financiación local. Los gobiernos regionales del PP se niegan sistemáticamente a reconocer que la financiación local es un derecho. Todas las comunidades autónomas tienen una ley de financiación local o un fondo incondicionado que permita un reparto equitativo y justo, dejando autonomía a los ayuntamientos sobre el destino de los fondos que les correspondan. Para los municipios y sus ciudadanos y ciudadanas es imprescindible que el Gobierno regional cumpla la Constitución y que desvincule la financiación local de la financiación autonómica, puesto que nada tiene que ver la financiación autonómica con el hecho de que, año tras año, el Gobierno de López Miran no destine a los ayuntamientos el dinero que percibe la comunidad autónoma del Gobierno de España para financiar la diputación provincial. En el año 2024, el Gobierno de España ha aumentado un 23% de esta dotación, transfiriendo a la región de Murcia 303 millones de euros, que un año más López Miran no reparte entre los ayuntamientos, incumpliendo la finalidad de estos fondos. El Gobierno regional asfixia a los municipios, puesto que no los financia y, por si fuera poco, son los ayuntamientos los que constantemente se ven forzados a asumir las competencias impropias. Se trata de competencias de servicios sociales, sanidad, seguridad, residuos, entre otras muchas, que la ley asigna a la comunidad autónoma, pero que, por dejadez y desidia del Gobierno de López Miran, los ayuntamientos se ven obligados a prestarle a sus ciudadanos, para no privarlos de infinidad de servicios públicos que son vitales en el día a día de los vecinos y vecinas de sus municipios, pero que no son competencia municipal, sino de la comunidad autónoma. Ejemplo, la limpieza de los colegios, por ejemplo. La dejadez y desidia del Gobierno regional de López Miran cuesta cada año en los 45 municipios de la región de Murcia 200 millones de euros de los presupuestos municipales para pagar el gasto en competencias de la comunidad autónoma que no cumple. Esta es la verdadera vocación municipalista del Gobierno regional del PP y Vox, privar a los ayuntamientos, solo en este año, de 503 millones de euros, por los conceptos mencionados, al margen de llevar 29 años incumpliendo el artículo 142 de la Constitución. López Miran debe predicar con el ejemplo, y del mismo modo que pide al presidente del Gobierno de España que reúna a los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas para determinar un sistema de financiación autonómico justo y equitativo. Igualmente, tiene la obligación, como presidente de la región de Murcia, de reunir a los 45 alcaldes y alcaldesas de los municipios de la región de Murcia para determinar un sistema de financiación local justo y equitativo. La primera y única vez que convocó la conferencia de alcaldes y alcaldesas fue en 2017. Seis años después, estamos sin que el Gobierno regional quiera ni siquiera hablar de financiación local. Durante los nueve años de Gobierno de Rajoy, el PP no hizo nada para cambiar el sistema de financiación autonómico. El PSOE, con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, convocó en 2019 la conferencia de presidentes de las comunidades autónomas para consensuar un nuevo sistema de financiación autonómica, bajo el criterio de reparto por población ajustada. Rajoy, entonces, como presidente de Galicia, se opuso. Ahora ya no piensa igual. Es preciso que, de nuevo, se aborde el cambio de sistema de financiación autonómica, conforme al criterio de población ajustada, puesto que dicho criterio es el que más consenso atesora entre las comunidades autónomas. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de Librilla, para su debate y aprobación, los siguientes acuerdos. 1. Instar al Gobierno regional a la elaboración y aprobación de una ley de financiación local. 2. Instar al Gobierno regional a que proceda al reparto de los 303 millones de euros entre los 45 municipios de la región de Murcia, que en el año 2024 han transferido al Gobierno de España a la comunidad autónoma para financiar la Diputación Provincial. 3. Instar al Gobierno regional a que financie, mientras no asuma, la totalidad de las competencias impropias que están pagando los ayuntamientos de los 45 municipios de la región de Murcia. 4. Instar al Gobierno regional a que convoque en el primer trimestre del año 2024 la conferencia de alcaldes y alcaldesas de los 45 municipios de la región de Murcia, para, entre otros asuntos, consensuar un sistema de financiación local justo y equitativo. 5. Instar al Gobierno de España a que aborde el cambio del sistema de financiación autonómica, adoptando el criterio de reparto por población ajustada. Estos son los puntos de los que consta la moción. Le doy la palabra al Grupo Popular. Desde el Grupo Popular hemos elaborado una enmienda de edición a la moción presentada por el PSOE sobre los presupuestos. De todas formas, quiero que conste en acta que no estamos en absoluto de acuerdo con gran parte de la exposición de motivos. Entonces, tenemos que consensarlo un poco, pero yo, según mi opinión, incluso aprobando la enmienda de edición, nuestro voto será en contra, porque la exposición de motivos responde a una serie de falsedades que para nosotros no tienen fundamento. Entonces, no sé muy bien cómo hacer esto ahora mismo. Si debemos de incluir la exposición de motivos o la enmienda de edición, para ver si se vota. Venga, pues leemos la enmienda de edición, ya que la hemos presentado, para que se sepa. El Grupo Municipal Popular del Senatísimo Ayuntamiento de Librilla presenta esta enmienda de edición para su debate y aprobación, en uso de las atribuciones que nos confiere el Reglamento de Organización Municipal y propone al Pleno del Ayuntamiento de Librilla la adopción del siguiente acuerdo. Incluir los siguientes puntos en la propuesta de acuerdo de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista. Punto 6. Instar al Gobierno de España a que, antes de que comience el ejercicio 2024, permita a la comunidad autónoma de la región de Murcia disponer en los presupuestos autonómicos del próximo año de los 80 millones de euros en 2024 que iban destinados a fortalecer la sanidad, la educación y la protección social. Esta cifra fue negada a la región de Murcia por la ministra de Hacienda y Función Pública el pasado 11 de diciembre, contra el criterio de 14 comunidades autónomas, al imponer a todas ellas un déficit del 0,1%. Punto 7. Instar al Gobierno de España a que, en el primer trimestre de 2024, realice las siguientes actuaciones. Presentación de una propuesta integral de reforma del sistema de financiación autonómica que aumente los recursos disponibles para las comunidades autónomas y que reduzca el déficit generado por la falta de recursos del Estado para financiar los servicios públicos fundamentales, que se cifra en más de 700 euros por habitante en la región de Murcia. Debate de esa propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para buscar el consenso con todas las comunidades autónomas sin privilegios para Cataluña ni ninguna otra. Puesta en marcha hasta la entrada en vigor del nuevo SFA de un fondo de nivelación para la región de Murcia de 400 millones de euros anuales, que nos equipare a la media nacional y dejemos de ser la peor financiada de España, y que permita reforzar las inversiones en infraestructuras sanitarias, sociales y educativas de los municipios de la región. Reconocimiento explícito de que entre un 80 y un 90% de la deuda de la región de Murcia tiene origen en la infrafinanciación acumulada y, como consecuencia, la reestructuración de la cartera de deuda en ese porcentaje para aliviar la carga financiera y poder destinarla a inversiones y refuerzos del Estado de bienestar. Y emprender los trabajos para llevar a cabo, junto a la Federación de Municipios, la necesaria reforma del sistema de financiación local. Esos son los puntos a incluir. De todas formas, queremos resaltar que el tema de la financiación local está presente para el Partido Popular, que, de hecho, el 14 de noviembre, el presidente de la Federación de Municipios, Manuel López Abenza, ya se lo pidió al Gobierno regional, la creación de un equipo compartido por los ayuntamientos para acceder a los fondos europeos y reindustrialización de muchos municipios. Entonces, entendemos que es una cosa que hay que hacer, pero no nos gusta este camino. Tiene la palabra el Grupo Progresista. Bueno, para aquellas personas, aquellos vecinos que nos estén viendo, tanto los que están asistiendo al Pleno como los que nos estén viendo a través de la página web del Ayuntamiento o de la aplicación, pues asistimos a intentar llegar a un mismo acuerdo, meterlo a acuerdos diferentes. Aquí lo que estamos viendo es dos partidos, el PSOE y el Partido Popular, que viene cada uno de ellos con una carta a los Reyes Magos. En lo que es, unas mociones tipo, cada uno culpándose mutuamente de la falta de financiación, uno a nivel autonómico y otro a nivel estatal, y queremos llegar a un acuerdo. Mociones tipo que vienen impuestas o, por lo menos, propuestas desde las diferentes sedes del Partido Regional, tanto del Partido Popular como del PSOE, y que los grupos municipales tienen la obligación de traer a Pleno y lo traen. Es decir, son mociones que se presentan en todo el Ayuntamiento, la del Partido Socialista culpando al Gobierno autonómico y la del Partido Popular culpando al Gobierno Nacional, que es lo que toca. La palabra de este año ha sido elegida polarización. Nada, ningún ejemplo. Cuando el Partido Popular propone una enmienda, en la enmienda del Partido Popular propone incluir dentro del texto principal que nos presenta el Partido Socialista, incluir los diferentes puntos. Nosotros, como Partido Independiente, gracias a Dios, es lo que nos enorgullecemos mucho, siempre votamos en todo lo que creemos que siempre viene a mejorar nuestro municipio. Y, evidentemente, nos viene bien que hay una financiación autonómica buena, una financiación local mejor, que el Gobierno regional de verdad deje de cargar sobre los ayuntamientos esas competencias impropias y la financiación se la quede él. Está pidiendo dinero al Gobierno Nacional, dinero que luego no deviene en los ayuntamientos, dinero para educación y en los colegios que no viene, es decir, no deja de ser dos cartas a los reyes magos, como ya he dicho antes. Si nos votamos en contra, empiezan a decir que nosotros no queremos las cosas. Vamos a votar a favor de uno y vamos a votar a favor de otro. Y decimos que estos son brindis al sol. Que esto no se lucha aquí, esto se tiene que luchar donde se tiene que luchar. Es decir, un ayuntamiento tiene que luchar, esto se lucha tanto en la Asamblea Regional y se lucha en el Congreso. Aquí lo que se lucha es, a nivel municipal, un alcalde con los concejales tiene que luchar por conseguir mayor inversión dentro del municipio. Y lo que es una pena es que al final los ayuntamientos, los servicios públicos y la gente tengan que estar en las luchas políticas y partidistas. Si hay un partido en un sitio y un partido en otro, que se esté mirando siempre por el color de lo que hay en el partido del ayuntamiento, en vez de estar viendo las condiciones que son de los servicios de cada uno de los habitantes de ese pueblo. Os vamos a votar a favor de las dos. No van ninguna a ningún sitio. Es decir, vosotros, tanto el Partido Socialista, porque esto es una pataleta, eso es una pataleta porque ya se ha liado en la prensa o su foto no nos convoca a los alcaldes, y la pataleta del Partido Popular con el tema de las comunidades autónomas y la financiación, esto no deja de ser una pataleta. Las cosas se luchan donde se tienen que luchar, presentando mociones donde se tienen que presentar y negociando y consensuando donde se tienen que consensuar. Pues, por la parte que nos corresponde al Partido Socialista, tengo que decir que no me parece una pataleta ni una carta a los Reyes Magos. Evidentemente, hay que empezar por una política municipalista y diciéndole al Gobierno regional que lo que es de los municipios es de los municipios. Y, además, no pedimos para los municipios… O sea, la moción no es solo para los municipios donde esté gobernando el Partido Socialista, es para los 45 municipios de la región. porque nos parece una desfachatel que no nos llegue lo que es verdaderamente municipal y, sobre todo, que se tengan que asumir competencias impropias que todo el mundo sabemos que se asumen y, con lo cual, las arcas de los ayuntamientos se van vaciando. como es un tema que, bueno, que lo tenemos que votar, en principio, pues, votamos la moción modificada. ¿Voto a favor de la moción modificada? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tiene la palabra el Grupo Popular. Muy buenas noches. Bueno, yo puedo compartir muchas de las cosas que ha dicho a la portavoz del Grupo Progresista. En la anterior legislatura, desde el Partido Popular, hemos aprobado muchas mociones que reivindicaban muchas cosas al Gobierno regional y, siguiendo nosotros del color político de la comunidad autónoma, las hemos votado a favor, aunque en ellos no se haya llegado algún tirón de orejas. Pero nosotros antemoneamos el Internet primero de los vecinos de Librilla. Sobre el texto en sí de la moción, pues, obviamente, está redactada por el Partido Socialista, que más es López Mira que es Pedro Sánchez. Hay mociones que son al contrario. Nosotros no hemos mociones de este activo y de cosas que quizás no tenían tampoco mucho que ver con el Ayuntamiento de Librilla o estábamos por no presentarlas. Pero sí que, ante una moción del Grupo Socialista, que estamos muy de acuerdo en lo que se pide, no en la manera o en la posición de los motivos, pero entendemos que si el Gobierno regional debe hacer los deberes y ponerse las pilas al Gobierno de la Nación, como mínimo, tenemos que pedirle exactamente lo mismo, porque una mayor financiación para la región de Murcia podremos exigirle al Gobierno regional que se cree la ley esta de financiación local y nos veríamos beneficiados todos los murcianos y todos a nivel comunidad autónoma y luego en los 45 ayuntamientos. Por eso queríamos incluirle, ya que le vamos a reivindicar, vamos a reivindicarle al Gobierno regional, que estamos totalmente de acuerdo, pero reivindicarle al Gobierno de España también. Y yo por añadir también, vamos a hacer todos los deberes. Pedimos mejor financiación a nivel regional, mejor financiación a nivel nacional y ponernos un poquito las pilas con la gestión económica de nuestro ayuntamiento. ¿Entonces el voto a favor? ¿Pero a favor de qué? De la moción con la enmienda. ¿La moción con la enmienda? Con la enmienda. Porque al final hay que ver la moción. Una vez que ya está la enmienda... ...con los puntos añadidos al vuestro. Sí. para el cual lo que termina es la cosa que dice el quinto punto añadirle el sexto y el séptimo. Y también que poste que no estamos de acuerdo con los motivos. Sí, bueno, que conste en acta que tenemos muchos reparos con los... A la expulación de motivos. Este sería los inocentes, ¿no? Estamos a 28 de diciembre. Pues una inocentada más. Bueno, pues... El cuarto punto son las resoluciones y los decretos de alcaldía. Doy la palabra al Grupo Popular. No tomamos nota y no vamos a hacer ninguna consideración. Hoy, por ser el pleno que es, como tradición en otro año, no vamos a hacer ninguna objeción a ninguna resolución y tampoco haremos preguntas en el turno de ropa y pregunte. Grupo Provincialista. No, nosotros no vamos a preguntar sobre ningún decreto. Vale, pues... Dime. Yo sí me gustaría hacer un ruego, un ruego muy sencillo y muy básico. Ah, bueno. Bueno, entonces, en el punto cuatro ya está visto. Y pasamos al punto cinco de rogo y pregunta. Doy la palabra al Grupo Popular. Lo habíamos dicho antes que ni íbamos a hacer preguntas sobre los decretos ni tampoco... Bueno, pero ha dicho que iba a hacer un ruego. Sí, ni preguntar ni ruegos, pero yo sí me gustaría hacer simplemente un ruego. Y es referente a la señalización nocturna de la suerte del lavador, que yo considero que es muy escala de la casa. Hay poca iluminación y yo creo que ahí debería de ponerse por lo menos una señal luminosa para que los conductores cuando entren desde Murcia puedan ver bien todo lo que hay. Lo digo porque el otro día viniendo por la noche estuve a punto de comerme las vallas simplemente porque no había... Entonces me di cuenta de que no había señalización lumínica y es simplemente un ruego a quien proceda. No sé si ese ayuntamiento o esa empresa encargada de la reforma que ponga algún tipo de luminaria para la noche. De acuerdo, lo tendremos en cuenta. ¿El grupo provisita? Ah, perdón. Es que al final no sé qué no sería. No, y ya pues vamos a aprovechar para el turno de ruego y preguntas para felicitarle la fiesta a todos los vecinos y vecinas del municipio y desearles que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2024. Venga, el grupo provisita. Bueno, lo mío es corto. El día de Nochebuena, como viene siendo habitual desde que, bueno, nosotros volvimos a recuperarlo, se sacan las barras a la calle. Una de las cosas que debéis pedirle a los bares y que siempre se ha hecho tanto cuando ellos gobernaban como cuando gobernaban nosotros es pedirle que pongan a ser portátiles porque los vecinos se quejaron de que librilla entera por lo menos por esta zona estaba ameada por todas las calles. Entonces, pues esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque podemos convivir la gente que sale y la gente que son los vecinos del pueblo y que hay que facilitar esas cosas. Parece que no, pero sí. Buenas noches, pues yo antes de finalizar el año me alegraría mucho si tuviéramos información sobre la fecha de inicio de la obra del colegio. Sería terminar el año por todo lo alto. Muchas gracias. Hombre, que si tienen algún... No, es que es un... Sí, es que como estamos con las cartas. Quiero saber si hay información sobre la reanudación de las obras, si hay alguna fecha y si tenemos algo previsto pronto. Pues la información que tenemos es que se va a reanudar que el dinero está en el presupuesto todo de palabra y que en breve pero sin fecha sin fecha puntual. Ya vamos por enero. Entonces, pues estamos intentando claro y que está todo solucionado con la empresa pero tampoco está publicado. Con lo cual, pues yo entiendo que seguiremos trabajando y hasta que lo consigamos ver el inicio. Estamos en las mismas que... Sí, estamos en las mismas. Bueno, pues entonces... ¿Eh? Termino yo. Bueno, yo no voy a hacer ninguna ninguna pregunta. espero, no sé si esperar si nos van a dar información, la información que siempre hemos solicitado y que incorporamos en la moción que era el informe de gestión del personal y de confianza a que se dedica la persona, de que se ha dedicado a este mes. Si se va a realizar el informe de gestión de las concejalías o no se nos va a dar el informe de gestión. y por mi parte no voy a hacer ninguna pregunta. Estamos en el pleno de final de año y no solemos hacer ninguna pregunta. Tampoco vamos a hacer ningún balance de este año nosotros. Preferimos que lo haga el pueblo y lo vamos a dejar a final de año y sí que nos hubiera gustado o que nos gustaría por lo menos el año que viene sí que os vamos a preguntar sobre cuáles son los principales proyectos que se van a poner en marcha por parte del equipo de gobierno puesto que entendemos que bueno han sido seis meses en las que sí que nos gustaría que se hubiera hecho un balance pero a partir del año que viene ya es un año entero de mandato del nuevo equipo de gobierno un equipo de gobierno que ya está asentado y que ya conoce el ayuntamiento y que supongo que empezarán a realizar gestiones de su propio programa electoral ¿vale? Entonces sí que el año que en el próximo pleno de enero sí que vamos a ir preguntando cuáles son los proyectos que quiere desarrollar este equipo de gobierno en el año 2004 De acuerdo Maika va a contestar 24 de los ha pasado y ya como no voy a tomar la palabra pues al igual que ha hecho el portavoz del Partido Popular pues desearle a nuestros vecinos y que estén disfrutando muchísimo de estas fiestas y desearle un próspero año 2024 y que el 2024 pues sea muy 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 fructífero con los servicios públicos de libría especialmente con aquellos que dependen de la comunidad autónoma y que el Partido Popular señor López Mires se acuerde de que tiene un colegio mediohacer unas urgencias que recuperar y unas cuantas inversiones que haces todavía por aquí por librillos gracias le doy la palabra a Maica porque bueno algunos de los puntos de en cuanto al personal eventual quiere dejar constancia pues también la persona que está de confianza lo ha hecho lo siguiente ha llevado el control de los consejos comarcales toda la mañana los visita ha ayudado en la elaboración de los vídeos de recogida que se han hecho de enseres y reciclajes para ecoembes ha ayudado en la gestión para recoger el camión de la basura que se rompió y llevarlo al taller donde se fue a arreglar ha colaborado en la realización de la casa de Papá Noel y por las tardes ha estado en la apertura y cierre de la misma ha colaborado en los diferentes talleres de Navidad que hemos realizado ha apoyado en todas las actividades navideñas hasta el momento ha pedido presupuesto entre otros para buscar el pintor para pintar la sala esta de la biblioteca se ha encargado de hacer el seguro del nuevo camión de esta de recoger las quejas de las personas que vienen al ayuntamiento con algún problema para intentar solucionarlo y respecto a mi concejalía pues yo he estado inversa en la preparación de la Navidad en los diferentes talleres en la casa de Papá Noel y en todo lo que conlleva el trabajo de la Navidad bueno pues desde el partido socialista y desde el equipo de gobierno mejor dicho sobre todo felicitar a todo el pueblo de Libriya que esperamos que estén pasando unas buenas Navidades el propósito y la ilusión con la que se ha hecho era pues para que se disfrute de la Navidad y si se consigue pues esa es la la gratificación y en cuanto al año que viene pues desearle lo mejor a todos los librillanos y librillanas levantamos la sesión y le damos la palabra al público para ruego y pregunta ¿hay alguna pregunta por parte del público? por la hora de la Navidad estamos esperando y todavía un informe por parte de los técnicos y hasta que no esté hecho no podemos retomarla pero bueno un informe esperamos que venga pronto tiempo de vídeo ¿verdad? sí primero tiene que hacer la obra y luego está previsto poner un olmo yo también tengo ganas ¿otra pregunta? sí Juan Antonio ¿y recibe la subvención europea ahora? ¿cómo es subvención europea? no el fondo europeo no para la obra del lavador no es no ¿alguna pregunta más? pues levantamos la sesión y lo he dicho felices fiestas lo que queda de fiesta y feliz año gracias por venir un saludo ¿no? la sesión la sesión la sesión ¿no? la sesión